bienvenidos una vez más a aesthetic new hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre un dispositivo llamado yaluron pem que es una alternativa a los medios a los métodos generalmente aceptados ante el rejuvenecimiento de la piel el aumento de labios se puede trabajar lo que se llama baby botox podemos trabajar lo que se llama mesoterapia presurizada vamos a trabajar rinoplastía sin cirugía todo con productos obviamente aptos para trabajar una cosmiatra cosmetóloga así siempre es recomendable igual tener las el asesoramiento de un médico si este dispositivo está diseñado para la administración de preparaciones líquidas y ligeras en forma de gel en la piel sin utilizar agujas si el yaluron pen consiste en un cuerpo principal sin agujas con un cartucho de uso descartable si lo vamos a repetir descartable no se vuelve a utilizar por más que sea con el mismo paciente genera una presión a vacío que introduce el activo a través de la presión que son alrededor de 100 bares y por osmosis cómo funciona en el pistón del aparato hay un resorte que bajo una presión de 100 bares en 0,2 segundos y a través de un orificio de un diámetro de 0,17 milímetros administra el producto del tejido subcutáneo a una profundidad de 3 a 4 milímetros la ventaja de este médico radica método perdón radica principalmente en la seguridad nos liberamos de los problemas asociados con la aguja y obviamente que las cosmiatras cosmetólogas y esteticistas no podemos usar es de fácil y rápida aplicación el especialista colocan el diálogo en el líquido o el producto a trabajar y luego lo apoya en la zona que va a trabajar es importante saber para trabajar este tipo de dispositivo lo que es en en la zona de rostro muy bien la anatomía sí porque tenemos que conocer bien la anatomía del labio en el caso de realizar labios en el caso de hacer facial para hacer rellenitos de arrugas lo que nosotros llamamos baby votos que se trabaja con activos como el argeline y el dimae y el ácido hialurónico para esos rellenitos tenemos que conocer bien la anatomía si no es que yo lo voy a colocar en cualquier lugar si para hacer un aumento de labios también tengo conocer la anatomía tengo que saber que no se coloca sobre la mucosa sino que se coloca en el borde del labio en zonas específicas que no es cualquier día estudio hialurónico el que vamos a trabajar si es un específico para esta técnica si es un relleno dérmico creado específicamente para eliminar problemas relacionados con la edad si los failers permitirán disminuir con fácil con facilidad las arrugas de la cara si darán volumen a los labios rellenarán y moldeará en la nariz sí y podemos trabajarlo también a nivel corporal para lo que es reducción y celulitis si con activos como por ejemplo en para reducción la cafeína la de carnitina la lipasa y en el caso de la celulitis la centella asiática el el gingo biloba si todos activos que sean de uso para hialurón pen si importante los failers son bastante complejos de conseguir acá en argentina sí pero se consiguen si si averiguamos hay distribuidoras no vamos a nombrar cuáles que tienen este tipo de producto y en algunos lugares se usan los activos de mesoterapia pero si van a usar activos de mesoterapia por favor siempre avalados por el por el médico en el con el cual trabajen si las capacidades del aparatos de hialurón son limitadas aumento el aumento es un aumento de labios sin inyecciones solo es posible aumentar el volumen del labio del paciente y corregir levemente la simetría si no es como realizar un un como esto un relleno de labios con un ácido reticulado si eso que quede claro no vendamos cosas que no van a pasar si si da un leve volumen si da esa sensación de hidratación la verdad que se trabaja muy bien y queda muy 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 prolijo muy lindo sí y obviamente vamos a trabajar de forma segura si vamos a trabajar de forma segura sabiendo y conociendo del tema si acá hay que capacitarse bien no va a cambiar la forma del labio solamente va a crear un contorno si bien definido y en las comisuras caídas no las corrige si eso lo va a corregir el médico con otra técnica sí qué más zona donde se puede trabajar ya el rompen los vuelvo a repetir en labios cara cuello escote en manos para hacer una revitalización de manos en nariz para realizar lo que es la rinoplastia sin cirugías sí contraindicaciones intolerancia individual al producto sea que hacer alérgica al producto al cual le vamos a aplicar obviamente siempre hay que hacer una buena ficha técnica para saber el estado de salud del paciente explicarle bien cómo es el procedimiento es indoloro si no produce dolor si se coloca de mala manera puede llegar a producir un traumatismo así que ojo con eso enfermedades dermatológicas cualquier proceso de cáncer procesos inflamatorios en la zona así si tiene un herpes por ejemplo no vamos a trabajar sobre el labio sí periodos de embarazo enfermedades virales infecciosas e inflamaciones agudas patologías inmune infección hepática baja coagulación sanguínea o toma anticoagulante si en personas diabéticas tampoco porque producimos una micro lesión durante dos días después del procedimiento no usar productos de maquillaje si solo la crema prescripta por el especialista el que que va a realizar la técnica en este caso la cosmiatra si si hay hematoma así que no debe de pasar a claro salvo que no hallamos puede pasar que la piel sea muy sensible y que genere un hematoma sí o que el producto que coloquemos sea incorrecto o hayamos puesto más cantidad de lo normal puede producir un hematoma si tratemos de que no pase pero en el caso de que pase y el hito sí y utilizar cremas a base de árnica para bajar esa es hematoma sí no depilarse la zona por lo menos una semana sí y los primeros siete días no practicar ningún deporte mira el solario ni exponerse al sol si usar factor de protección solar por lo general los protocolos si no solamente son colocar el producto si dependiendo la zona que vayamos a trabajar va a ser el protocolo a utilizar si vamos a trabajar por ejemplo labios para hacer labios o tengo que preparar el labio no voy a poner el yaceo hialurónico directamente sobre el labio si hay que hacer una higiene del labio hay que hacer una exfoliación si en el caso de que esté muy reseco realizar una hidratación previa sí y luego la colocación de del producto a utilizar si en el caso de por ejemplo un baby botox que solemos vuelvo a repetir solemos usar una mezcla de argeliné dimae y ácido hialurónico si ahora están muy de moda también los y los tensores que son productos también específicos y también que se puede colocar con hialurón pen también con muy buenos resultados vamos a hacer también una higiene previa de la piel una exfoliación si si es necesario un peeling personal me guste me gusta trabajar peeling antes de hacerla el rellenito sí porque hacemos más permeable la piel cuanto más preparada la piel esté mejor resultado vamos a obtener en en nuestro tratamiento a veces incluso hago una pequeña radiofrecuencia antes de la técnica y luego aplicó el relleno sí y finalizó o con una máscara led o con alguna máscara ems dependiendo de el tratamiento que yo quiera realizar el protocolo que yo crea que es correcto para ese tipo de personas sí normas de bioseguridad si trabajar con guantes es principalmente primero el lavado de manos la lavado de manos quirúrgico colocamos alcohol guante el dispositivo tiene que estar y bien higiénico yo lo que hago es colocarle al dispositivo alcohol al 70 pasó una gasa un algodoncito para secarlo si el el cartucho si hola hola jeringa digamos en donde yo voy a yo voy a colocar el producto para poder hacer la presurización lo abrimos adelante del paciente lo colocamos de forma correcta sin tocar el piquito si para no contaminar primero lo hacemos el rellenado con el producto luego colocamos en el hielo rompen y vamos a trabajar previa preparación de la zona que esté limpia desinfectada y obviamente preparada para trabajar otra norma de bioseguridad es hacer la ficha como que decíamos para saber el estado de salud del paciente si obviamente la higiene correcta de el gabinete bueno nos voy a dejar ahora con unos pequeños vídeos y demostrativos de la técnica y algunas fotos de procedimientos que hice en mi gabinete para que vean los resultados de y al uromper espero que les guste voy a aplicar estamos trabajando mesoterapia con cafeína y al uromper tratamiento reductor estamos realizando ya el uromper en labios un ácido hialurónico hidrata le da forma a tu labio da un touch de volumen rejuvenece vamos a dar de a dos o tres rayitas no más no siempre sostenga no lo van a apoyar sobre el hueso porque la van a lastimar si agarro la pielcita no no duele más carena apoyo ahí dolió dolió nuestro centro de estética contamos con el curso completo y al uromper para que que si quieres dejarnos tu comentario de algún tema que te gustaría que presentemos no 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 Gracias.